En Comercial Chiloé contamos con servicio técnico en general, servicio de alineamiento y balanceo, venta de vehículos nuevos de las marcas Nissan, Photon y Maxus y ventas de repuestos y lubricantes. Somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro automotriz, representante oficial para la provincia de Chiloé de las marcas con las que trabajamos. Te ofrecemos calidad, seguridad y un alto estándar de servicio. ¡Te esperamos!